los ninjas o jinovi como también se les conoce son un grupo que se originó en el japón del siglo 15 están envueltos en un halo de misterio incluso hasta el día de hoy y existen muchos mitos que los rodean hace algún tiempo yo mismo subí un vídeo hablando sobre la verdadera historia de los ninjas y los mitos que existen alrededor de ellos en la caja de comentarios de ese me han pedido insistentemente que les prepare otro vídeo hablando sobre las mejores películas de ninja de todos los tiempos que deberías de ver al menos una vez en tu vida lanzado en el año 1962 asesino ninja o también conocida como jinovi no mono es una de las primeras películas que representaban las actividades de los ninjas en el cine en la trama y shikawa goemon es un ninja astuto que lucha contra un budista que odia al señor de la guerra la película fue protagonizada por raizo y chihuahua y fue tan popular que se lo hicieron un total de ocho películas con este mismo actor en el papel principal de este ninja en cada una de ellas las películas están basadas en una serie de novelas y si eres un fanático de la vieja escuela de las películas de ninjas y de samurái es un título que te fascinará el tercer ninja es una película en blanco y negro del año 1964 que se desarrolla según la trama en el año 1572 en esta película tres ninjas descubren que un ninja está listo para asesinar a su señor de la guerra algo muy interesante de percibir en este film es que las actividades de los jinovi se retratan de una manera muy realista algo que es típico de las primeras películas del estilo en aquellos tiempos que los directores estaban más preocupados por el realismo en escena que por el drama creativo sakura killers fue una película lanzada en el año 1987 y es dirigida por dusty nelson y one you tras el robo de algunas cintas de investigación y una serie de ataques aleatorios de ninjas dos estadounidenses son enviados a taiwán para investigar lo que está sucediendo cuando los estadounidenses llegan a taiwán se envían a ninjas para advertirle los dos hombres deben entrenar como ninjas bajo las tradiciones para vencer a los enemigos hay una gran secuencia de entrenamiento ninja que involucra a los buenos de esta secuela seguida de algunas emocionantes escenas de lucha a lo largo de toda la película enter the ninja es un título lanzado en el año 1981 y que finalmente llevó a la explosión de la popularidad de las películas ninja en eeuu aunque ya se habían lanzado películas antes en eeuu esta fue la que más atrajo a los cinéfilos según los expertos esta es de las mejores películas de ninja que puede salir de la combinación de un director israelí y una estrella italiana como franco nero los golpes patadas y puñetazos suenan como las de una riña de burdel los personajes la música y según muchos foros de internet esta película tiene la peor muerte de la historia es una de esas películas de ninja que no puedes dejar de ver la venganza del ninja esta es la secuela no oficial de la película anterior de la justicia del ninja y fue lanzada en el año 1983 protagonizada nada más ni nada menos que por yoko sugi quien interpreta a un padre que lleva a su hijo a eeuu para comenzar una nueva vida después de los asesinatos de sus familiares por un grupo de mercenarios ninjas su nueva vida no va a ir según lo planeado cuando él y un amigo estadounidense abren una tienda de muñecas resulta que su amigo no sólo usaba las muñecas como medio para transportar heroína sino que también es un ninja mercenario secreto luego se producen algunas escenas de peleas excelentes y la pelea final en la azotea es especialmente emocionante y calificada como de las mejores de la historia un año más tarde en el año 1984 fue estrenado el título ninjas versus guardias yaolín un grupo de monjes yaolín están siendo perseguidos por ninjas por zombies gangsters y un tipo que lleva un arco y una flecha hay algunas escenas de lucha que son increíbles entre monjes y ninjas hay una escena ambientada en un cementerio en donde los monjes luchan disfrazados de payasos mientras que algunas personas críticos piensan que esta es una de las mejores películas ninjas de todos los tiempos otras los han criticado mal ya que dicen que la película tiene demasiada comedia para convertirla en una verdadera película de ninja lo cierto es que es una película que mezcla y combina humor artes marciales monjes yaolín ninjas peleas y ya ve tú a verla que te va a sorprender ninja en la guardia del dragón también conocida como ninja en la cueva del dragón es un título lanzado en el año 1982 esta producción de hong kong ve un artista marcial chino y aún ninja uniendo fuerzas para enfrentarse a un poderoso hechicero ninja en la guardia de los dragones fue el debut como director de corey juan quien también fue el coreógrafo de acción de la película desde ese entonces juan ha dirigido muchas películas estadounidenses de acción incluyendo el transportador protagonizada por hiroyuki sanada y conan lee ninja en la guardia del dragón es una de esas películas de ninjas que no te puedes perder ni dejar de ver ruega por tu muerte del año 1985 es una película que está protagonizada por shoko sugi junto a sus hijos jane y kane kosugi también protagonizan esta película norman burton jane botts y michael constantine es una producción de canon film del año 1985 la trama habla sobre un hombre japonés que en secreto es un ninja este hombre es persuadido de emigrar a los eeuu por su esposa estadounidense ya que es allí donde ella quiere criar a sus hijos ellos al llegar a eeuu comprar un restaurante que es un éxito cuando algunas joyas desaparecen la mafia persigue al ninja y a su familia obligándolo a poner en práctica sus habilidades secretas algunas de las mejores escenas de la película son las escenas de lucha de apertura y una escena de lucha de flan ninja el duelo final es una película del año 1986 en esta cinta un ninja se suicida luego de asesinar a un abad del templo shaolin el clan ninja busca vengarse de los monjes shaolin una vez más encontramos una trama en una película en donde mezcla el templo shaolin los monjes y el kung fu del shaolin con los ninjas mercenarios las secuencias de entrenamiento son algunas de las mejores partes de esta película ya que ves increíbles patadas volteretas acrobacias y otro tipo de habilidades originalmente esta película era un programa de televisión taiwanés que incluía 12 horas de acción la serie fue editada para crear una de las mejores películas de ninja que jamás se hayan creado recordarte que todos estos títulos de películas y los que vendrán a continuación los puedes encontrar abajo en la descripción de este vídeo un link directo a ellos para que los mires si te interesa alguno luego que terminemos este top por ser este un vídeo top en donde quería presentarte películas clásicas de la vieja escuela de ninjas en donde la ficción no entre dentro de las tramas no puse ningún título como por ejemplo asesino ninja la película moderna que todos conocemos sin embargo quería en el puesto número 10 presentarte algo un poco más moderno como para aquellos que gustan del cine de actualidad pero que no se salga tanto de las líneas ninja sombra de una lágrima es una película que también se conoce como ninja 2 y es una película de acción de artes marciales estadounidense que está protagonizada por scott adkins mika jiji kane kosugi y jun su gata van gok en tailandia fue el lugar utilizado para el rodaje de esta película y fue dirigida por isaac florentino algo cortito sobre la trama para no hacerte mucho spoiler y que la puedas disfrutar es decirte que el personaje o sea scott adkins está casado y su esposa espera su primer hijo cuando regresa a su casa se encuentra con la esposa asesinada luego del funeral de ella y de su hijo por nacer bogman el personaje propone vengarse de quienes hicieron esto manifestando todas sus habilidades como ninja esta película del año 2013 es la secuela del ninja lanzada en el año 2009